El adiós más triste, una multitud despidió a las víctimas del accidente entre un colectivo y un tren en San Luis. Los cuerpos de las seis niñas y las docentes fueron velados en la catedral. Mientras tanto, para la jueza de la causa hubo impericia por parte del chofer del colectivo. Según testimonios, el conductor escuchaba música con auriculares y por eso no escuchó el tren ni las advertencias de los pasajeros. Una de cal y una de arena. En el Consejo Deliberante hubo bronca y alegría. Por un lado, los concejales no trataron el proyecto para derogar la ordenanza que impide contratar a los monotributistas. Por otro lado, aprobaron la creación del Banco Municipal de Tierras. Hubo marchas de municipales y organizaciones sociales en la puerta del Consejo. La herida sigue abierta. Se cumplen 16 años de las trágicas explosiones en la fábrica militar de Río Tercero. Familiares y vecinos de las siete víctimas realizaron un acto frente a la catedral para pedir justicia. Mientras tanto, el fiscal pidió que la causa se eleve a juicio. Entre los imputados no figura el expresidente Menem. Un error inconcebible. Se cayó el dictamen para poder tratar la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados. La medida que se había aprobado el martes no contó con las firmas suficientes para que sea aprobado. Ante esto, diputados consideran que es muy difícil que se vuelva a tratar antes de fin de año. Guerra de bandejas. Llega a Córdoba por primera vez el torneo internacional de DJs. El certamen elegirá al mejor pinche a discos que representará al país en el Mundial de Canadá. Les contamos qué evalúan los jurados y qué se debe tener para ser el rey de las bandejas. Una experiencia única que recorre los 30 estilos de música electrónica. Malos alumnos. La policía dictó 10 días de arresto para 8 jugadores de la academia. La sanción es por los incidentes al final del partido contra Talleres por la Copa Argentina. Sin embargo, los dirigentes de Racing apelaron la medida y un juez deberá decidir su futuro. La sanción prevé además una prohibición para entrar a la cancha durante 4 partidos.